12 de marzo, San José Sangda Penc, nació en Dujun, provincia de Gisú, China, y murió por la fe en la ciudad de Guiyang, provincia de Guangxi, en esa misma nación. San José Sangda Penc fue un hombre profundamente religioso, de joven se sintió atraído por el budismo y luego por el taoísmo. En 1794 se mudó a Guiyang para trabajar en un negocio de seda, fue ahí donde entró en contacto con el cristianismo. José vivía con una concubina, lo cual, de acuerdo con los usos de la época, era un impedimento para el bautismo. Finalmente la dejó en 1800 y fue bautizado a pesar de la fuerte oposición de su familia y de sus socios de negocios. Tomó el nombre de José. A causa de los conflictos en los negocios que se le presentaron debido a su conversión, se deslindó de sus socios y abrió un negocio propio. En su nueva tienda dio inicio a un ministerio de prédicas y enseñanzas de la fe. Más tarde, una casa que consiguió se vio convertida en una verdadera escuela de catecismo, bajo su dirección a partir del año 1808. Siguieron épocas difíciles ante las persecuciones desatadas por el llamado culto del loto blanco, durante las cuales tiene que esconderse por un tiempo, aunque nunca dejó de predicar ni de apoyar a sus hermanos. En 1814, traicionado por su cuñado, anticristiano ferviente, San José Sandapeng, es arrestado. Durante su estancia en prisión conoció a San Pedro Gugushank. Ambos santos se dedicaron a confortar a los demás reclusos. Se le ofreció la libertad si se comprometía a denunciar a la cristiandad. Él rehusó y fue estrangulado a muerte. Sus restos reposan en Hixiaotang, donde se dice que el pasto de su tumba tiene virtudes curativas. San José Sandapeng es uno de los mártires de China. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. San José Sandapeng nos enseña la importancia de sembrar la fe en culturas distintas a la occidental. San José Sandapeng.